Ya los escuché a todos hablar de concluencia, un falta de oficio político, democracia. ¡Uy, te vamos a andar solas! Disculpenme, ya los escuché con la seguridad y con respeto. Hablamos de respeto y mencionaron también que no llegaremos a este punto de faltas de respeto. Sin embargo, estamos aquí y les recuerdo precisamente, y vale la redundancia, por la falta de respeto que tuvieron tan grandes a faltar en la mañana, a poco de eso no esperamos pasarlo y no esperamos en este punto. Presidente, vamos a pedirle una moción. Pido una moción. Pido una moción. Pido una moción. Permítame. Ya, ya, ya. Nada más, o sea, si uno decide no acudir o acudir a la Junta de Coordinación Política o a cualquiera de los otros organismos dentro de esta legislatura, es responsabilidad de cada quien. Y no es una falta de respeto, discúlpeme, porque entonces esa falta de respeto la cometió usted, la cometieron todos los que han faltado. No es cierto, o sea, ¿por qué vienen a reconvenirnos? Por algo que nosotros tomamos la decisión de asistir o no asistir. O sea, eso es político también. Hay que aprender a hacer política. ¿Ustedes no acudieron la sesión pasada? Bueno, nosotros no acudimos hoy. A conciencia, a conciencia no asistimos. Precisamente para que ocurriera esto, para dar un manotazo en la mesa y para que se disputan estas cuestiones, porque no pueden seguir abusando de la mayoría. Y lo que está diciendo la diputada, discúlpeme, pero es una falta de respeto a todos los que integramos esta legislatura, principalmente a los que integramos la Junta de Coordinación Política. Lo que decía ahorita también el diputado de Israel en fierro de razas. O sea, hay que poner orden. Si quieren orden, respete.